Pa' mi Tú no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar Pa' mi Tú no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar Pa' mi Tú no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar Canta tu rumba Canta tu sol Tu guarachita Y tu danzón Ay pa' mi, pa' mi, pa' mi Tú no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar Pa' mi Tú no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar Oye pa' mi, pa' mi, pa' mi Tú no eres na' Te creció la vez pa' colorar Pa' mi Tú no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar Oye negro, tú no te has visto la vez pa' colorar Pa' mi Tú no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar Recoge, recoge, recoge la vez pa' colorar Y tú no eres na' Tú no te has visto la vez pa' colorar Pa' mi Tú no eres na' Tú tienes la vez pa' colorar ¡Ven, va, colorás! ¡Ven, va, colorás! Oye, tú tienes la vez pa' ¡Ven, va, colorás! Ay, no te has visto la venta Ay, colora, 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 colora Oye, negrito, tu vamba Ay, mira, mira, te creció la venta Por mí no va a ver nada porque tu vamba Oye, tu vamba, colora, tu vamba, colora Tu vamba, colora, colora, colora Venga, colora Venga, colora Venga, colora El tema del apago, pa' que gocen los niches Venga, colora, 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 colora Venga, colora, 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 colora Venga, colora, 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 colora Venga, 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 colora, colora, colora Música ¡Ey! ¡Todo lo melón! ¡Ey! ¡Todo lo melón! ¡Ey! ¡Todo lo melón! ¡Ey! ¡Todo lo melón! ¡Todo lo melón! Quisiera hablarte y no hablarte Quisiera pegarte un tirapapi Y no quisiera matarte Guantanamera 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 Recoge ese ganado que se hace de noche y se lo roba Guantanamera 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 Mi ritmo vuelva pa' bailar Mulata, vela, vela esa mulata Cuando siente sonar el timbal Se arrebatanero y mira, pone a gritar Mulata, velala, velala, velala Como brinca y salta y que va Tiene, tiene cuerpo desahogo Mulata, con ese pollo Mira, nero, yo bailo, yo gozo Mulata, velala, velala, aquí ya viene a gozar Mulata, esta noche enero Mira, tú vas a apretar Mulata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo vuelva pa' bailar Mulata, oye, ¿cómo va? Mi ritmo vuelva pa' bailar Mulata Mulata Aprieta ese pollo ahora Aprieta lo Aprieta ese pollo ahora Aprieta lo What you see is what you see Aprieta lo Aprieta lo Aprieta ese pollo ahora Aprieta lo Aprieta ese pollo ahora Aprieta lo Aprieta lo Aprieta lo ¡Gracias por ver! 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 Música Pancho Cristal me llama, Pancho Cristal me llama Ay, palco a Huanco Y dice así Vámonos pa'l Village Gate Que allí es donde usted va y ve La voz de la tumbadora Y las estrellas de ahora Música Vámonos pa'l Village Gate Que allí es donde usted va y ve La voz de la tumbadora Y las estrellas de ahora Música Que Pancho Cristal le digo Que me lleve pa'l Bembe Música Que yo toco un tingo talango Si usted me lleva al Bembe Que usted lo ve Pancho Cristal Descarga del Village Gate Y le reparto a la tumbadora Como si fuera un mamey Pancho Cristal Pancho Cristal Descarga del Village Gate Yo le bailo una rumba abierta Si usted me lleva al Bembe Pancho Cristal Descarga del Village Gate Tingo, tingo, que tingo, que tingo talango Como si fuera un mamey Pancho Cristal Pancho Cristal Descarga del Village Gate Que Pancho Cristal Descarga del Village Gate Que me lleve pa'l Bembe Música 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 Oye, ahí viene Candido Repartiendo palos ¡Ay, no más! Música 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 ¡Gracias! 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 Esperanza... Perdida sin ti... Soy sin tu amor... Como un rayo de luz... Que pronto ha de morir... Soy... Como el viento que vaga... Sin saber jamás... A dónde irá... Soy... Como un ave perdida... Que ella... Nunca más... Podrá... Soy... Esperanza perdida... Sin ti... Soy... 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 Como un rayo de luz... Que pronto... Que pronto ha de morir... Soy... Soy... Como el viento que vaga... Sin... Sin saber... A dónde irá... A dónde irá... Soy... Como un ave perdida... Como un ave perdida... Que ella... Nunca más... Podrá... Podrá... Andar... Andar... Os... Oye... Jiíy... Jaaaaaaa... Este ritmo de jala, jala, es que yo quiero que tú bailes Una vuelta hacia la derecha y otra vuelta así pa' la izquierda Jala, jala, yo te daré, jala, jala, tú gozarás Después que bailes, jala, jala, otra cosa no bailarás Oye, mira pa' acá, jala, jala, jala pa' allá Jala, 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 jala A la gana pa' aquí, jala, 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 yi, 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 pa' acá Jala, 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 yo te digo pa' aquí, jala, jala, jala Y te llevo pa' allá, jala, jala ¡Epa, y que viva Robertito! ¡Ay, no más! ¡Ajá! ¡Oh, mañana dice, Santito, díselo! ¡Ay! ¡Ajá! Oye, mira pa' acá, jala, 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 ¡Ey! 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 ¡Agarra, agarra! ¡Pero gana pa' ti!